Y con un beso vamos a romper el hielo Muy preocupante al mismo tiempo Pues recordemos que prácticamente hace un mes Su padre, el productor Alejandro Stoessel Se vio la necesidad de ser internado quirúrgicamente de emergencia Llego en las primeras semanas todo parecía bastante oscuro La luz se ve al final del túnel finalmente Ya que ahora se ha reportado que Alejandro Stoessel Salió de terapia intensiva Y se recupera de manera favorable En una habitación común de la hemorragia digestiva Que motivaría la internación A más de 20 días de su ingreso en el sanatorio de la Trinidad de Palermo Hace un par de horas se actualizaría el caso de Alejandro Stoessel El comunicado señala que el productor fue trasladado A una sala de internación general Donde evoluciona favorablemente Lúcido con rehabilitación En plan de completar el tratamiento instituido Pues hay que recordar que el padre de Timmy Fue internado el 2 de marzo Hace exactamente 23 días atrás Por el cual tendría que internarlo y operarlo de emergencia Sin embargo, una semana más tarde Tuvo que volver a ser operado por complicaciones en su cuadro Motivo por el cual Timmy Deciró posponer sus shows en la ciudad de Buenos Aires, Argentina Para así quedarse con su padre Ya claramente no tenía ni fuerzas ni espíritu Para seguir adelante sin él Al menos del momento Ya que a través de Instagram Publicaría un mensaje de primera instancia Donde decía así Mi cabeza, cuerpo y corazón No pueden concentrarse en nada más que estar con él acá Mencionar al artista y aseguró que Si bien el deseo de su padre era que se subiera a los escenarios porteños Como lo había planeado desde hace tiempo Prefería esperar a que él mejorara para que así Pudiera verla en primera fila Como venía acostumbrada desde los inicios de su carrera Para así concluir su mensaje No tengo palabras ni fuerza para seguir escribiendo Pero antes quiero agradecerles por el apoyo y amor a papá Luego de casi 3 semanas de internación El productor rompería el silencio el lunes 21 Para saludar a su hija por su cumpleaños Sabes que lo que más hubiera querido en este mundo Es estar festejando tu cumple en el hipólogo Pero las cosas siempre pasan por algo Y viene a dejarnos una enseñanza Empezaría Alejandro Para continuar así En mi caso vino a enseñarme que podía sentirlos más cerca que nunca A pesar de que algunos momentos estuve un poco ausente Tengo la mayor felicidad del mundo Y es el amor tuyo De Fran y mamá Entiendo que el precio fue altísimo Pero el aprendizaje también Sos una guerrera Sos una luz que siempre está prendida Al igual que tu hermano y tu mamá Que me ayudan a no perderme en el camino Y en los momentos más oscuros encontrar la salida Gorda Te amo con mi alma entera Y todo lo que quiero desearte en este mundo Es la felicidad Más inmensa que puedas alcanzar Finalizaría Alejandro Stoessel Y bien ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Tal parece que será cuestión de poco tiempo Para que Tina y su papá finalmente puedan volver a los escenarios La cantando obviamente encima de la tarima Y su padre apoyando la 24-7 Y bien ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios Si quieres saber más acerca de Tina Stoessel Y saber constantemente qué pasa con ella Y cuando volverá a los escenarios Te recomiendo que te suscribas a este canal Como también dejes tu me gusta Y lo compartas con cada amigo tuyo Para que más personas sepan constantemente qué pasa aquí Mi nombre es Karto Y nos vemos hasta el siguiente video Hasta luego Chau 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 ¡Gracias!